hola y queridos amigos estamos acá en el círculo pelacho azul para el primer programa brazuca y mi club que está dentro del brazuca news así que todas las semanas yo puedo aparecer con noticias con informaciones y con otras cosas que ustedes ya están acostumbrados y no puede estar en tu club y junto con ustedes muestra el uniforme mostrar el entrenamiento haciendo juegos y muchas otras cosas muy copadas bueno cristian yo quería mucho que contar a todos los que van a mirar el vídeo un poquito de lo que va a ser el evento el primero agradecerte que estés acá y el evento es un poquito que los chicos disfruten de la presentación de la nueva indumentaria que hacemos todos los años y que se sientan jugadores profesionales ahora con esto que está el clima mundialero que ellos se sientan un poquito ese gustito de ser las partícipes principales los protagonistas como deben ser siempre pero algo muy importante es que al menos nosotros en las internas sabemos que penacho intenta propiciar un ambiente más familiar lo que simplemente la competencia y mucho eso es fruto de tu trabajo que arrancó con todo eso hace 11 años no es eso si hace 11 años del 2007 que fuimos creciendo en cantidad de zonas participando en distintos torneos de fefi arrancamos en la matutina hoy tenemos tres zonas en la violeta en la zona celeste y en la zona c donde nosotros fomentamos el valor del club el valor social a través de la competencia no como objetivo principal la competencia sino como un aporte más a lo que los chicos pueden transitar en la infancia obviamente que todos cuando jugamos un partido queremos ganar queremos competir pero siempre sin olvidarnos que lo importante son los chicos y no cualquier precio el objetivo es que los chicos hagan amigos que se relacionen y que tengan pertenencia por el club en este caso penacho me dijeron que ustedes intenta organizar asados y un montón de otras cosas esas actividades pueden convidarnos no algún día yo vengo mostramos un poco el asadito sin problema nosotros que hacemos torneo de padres torneo de madres torneos internos bingo asado no sé todo lo que se te ocurra y el aspecto social para nosotros es fundamental y a través de eso forjamos nuestras bases hay diferencia entre el comportamiento de los papás dentro de la violeta dentro de la c o en más o menos bastante pareja dentro de todo el campeonato y cuál es el trabajo como coordinador ustedes como cuerpo técnico o sea cuál es la diferencia en el trato con los papás que obviamente una cosa es fuera del ambiente partido otra cosa dentro del ambiente partido nosotros hace dos años incorporamos lo que se llama la pauta de convivencia que todos los alumnos de todas las zonas tienen que ser firmados por los padres donde habla del comportamiento de los padres sobre todo en las jornadas en los entrenamientos con el presentismo con el trato hacia el árbitro con el trato hacia el rival y desde mi humilde punto de vista yo creo que cada vez que uno aumenta el nivel de competitividad lamentablemente es más difícil la jornada que sea amena para los chicos hay un poquito más de presión y un poquito más de estrés para ellos obviamente yo intento que desde cualquier nivel tengan esa posibilidad de disfrutarlo nosotros tratamos de que el nene venga juegue de la mejor manera posible en el mejor ambiente donde los padres no den ocasiones no protesten y no generar un clima de hostil para ellos donde tenés un disfrute de donde estamos hablando de nenes de 5 a 12 años y a veces nos olvidamos y creemos que por ganar tres puntos una jornada y eso tiene mucho más validez que la integridad mental de los chicos cosita más obviamente este vídeo puede ser que vean muchos chicos que ya están en fefi y muchos otros chicos que no que sinceramente no están jugando el fútbol por ahí cómo hacen para acercarse campeonato en qué días están ustedes con quién tienen que hablar y más que nada decir la dirección y todo cómo funciona para que todos puedan ver bueno nosotros estamos en mi yurkiza en tamborini 5 6 7 6 a pasito en la general paz tenemos diferentes niveles de competitividad competencia recreativo formativo futsal hasta primera división tenemos toda la proyección capaz metamos veteranos este año me está metiendo presión los padres y me pueden encontrar casi todos los días menos los miércoles de 17 a 21 horas el tema del asado para vos que preferís asado de tira o bife chorizo bife chorizo sin duda el asado de tira me gusta mucho pero el bife chorizo es el número uno chinchulina o morcilla morcilla pero no me gusta chinchulina me gusta mucho las achuras manaos o córdoba esta pregunta difícil vamos manado diría la propaganda bueno gente ese fue cristian cristian muchísimas gracias primero por la remera voy a usarla ya vamos a colgar allá en los estudios de fefi para el programa tercer tiempo y muchas gracias por venir gracias por fefi por tantos años de amistad en esta liga y crecimos juntos yo jugué en fefi así que para mí es un orgullo que hoy estén acá y bueno vamos por más bueno gente estoy acá con mariano diego jugadores de futsal acá de penacho y también jugaron el baby no sé si no entendí si mariano jugó el baby porque aparentemente jugó después dejó de jugar le gusta más el asado que juega la pelota diego ya no diego dijo que fue el baby juega el futsal contándose un poquito voy a empezar con diego de cómo es la transformación salir del baby fútbol y llegar al futsal cuáles son las diferencias como jugador bueno a ver el body es siempre más garra más empuje es patear meter y el futsal es más técnico tenés que es el cambio al técnico pero yo creo que si tuviste un buen baby no te va a ir mal en el futsal bueno y vos mariano hoy en día como jugador sea por así decir bueno me equivoqué entonces gente bueno mariano como técnico sos técnico de futsal o de baby de las dos cosas de las dos cosas bueno cuál es la diferencia de instruir a los chicos del baby y después en el futsal quizás el futsal requiere un poco más de juego colectivo más de estrategia el baby como decía diego más fuerza más choque no hay tantos espacios y eso es la diferencia para mí esencial que en el baby salir jugando a la cabecita peinarla y en el futsal todos los equipos salen jugando y abajo el minuto técnico bien usado es un arma poderosa para ganar de los rivales y obvio obvio tus papás te van a ver a jugar el futsal o fueran alguna vez y es muy distinto a cuando iban a verte jugar el baby en el baby era como más protector el papá está ahí pendiente qué le pasa y ahora como que ya está mi papá es un hincha más no habla no se mete habla técnico nada más Diego contanos un poquito como padre cuál es la experiencia de vivir fin de semana tras fin de semana de los nenes jugar y por un lado desesperación y después de cabeza fría porque penacho azul no bueno la verdad nosotros conocemos a cristian hace muchos años la suerte que baltasar haya venido del club y lo que vemos es un lugar familiar yo soy bastante pesado con los chicos con lo cual tengo la contención de los profes que nos van guiando para no molestar a los chicos yo soy molesto entonces bueno no tengo el control de ellos para para no hacerlo tanto pero lo más importante que tenemos acá es que es una familia mucha participación de los papás mucha contención para los chicos para mí es un lugar mágico yo me crié en un club como éste y siento que encontré el lugar para que mis hijos lo hagan y tengo un lugar que ellos quieren que ellos aman para casa que ya está retirado les gusta venir les gusta participar el club de barrio tiene esta índole este ámbito familiar y es lo que siempre intentamos a menos de efe y no sé si a veces queda claro no transmitir de que el ambiente del baby fútbol es una gran familia y como toda familia a esos peleas a esos roces a esas complicaciones diarias pero hay el amor por entre medio yo creo que no hay amor más grande que no sea el fútbol hoy en día es un año de mundiales y todo y este año en particular para el niño que se quedó del 2009 como ven ya saben cómo están las nuevas zonas cómo va a funcionar qué onda y bien este año la 2009 armó el penacho un muy lindo equipo ya viene jugando hace dos años juntos armaron un grupo unido y le tenemos mucha confianza veo que hay papás que se transforma en la cancha o sea me dijiste que a veces te saca vos te transformas literalmente no 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 me transformo y no pasa en general en penacho yo disfruto mucho pero disfruto hablarles me gusta compartirlo no me saco y los chicos escuchan cuando hablás desde la tribuna no gracias a Dios no escuchan eso de integrar a los papás o sea cómo funciona eso vos que ya tuviste la experiencia con 2004 ahora fue 2009 se reúnen durante la semana cómo es el club durante la semana lo que nosotros no vemos fuera el ambiente competitivo si la verdad que sucede con categorías que inclusive no son de estos chicos son mis amigos del club de chicos de papás de chicos que no son mi compañero de ninguno de mis hijos hacemos un asado una vez por mes y hay reuniones bastante habituales Cristian también convoca a veces las reuniones para armonizar un poco la gran familia que debería ser este que lo logran la verdad que por ahora vos dijiste asado así que te pregunto bife de chorizo o morcilla morcilla coca cola o fanta coca cola y si te doy manaos que va a pasar tomamos manaos bueno gente a ver si me ven si yo tengo que con felipe jugador de penacho felipe decime qué categoría y la zona en que jugas en la celeste y soy 2010 ¿te gusta jugar al fútbol? sí ¿cuánto te gusta? además del fútbol ya probaste algún otro deporte o vas a ser jugador y no te importa nada voy a ser jugador y no me importa nada ¿y qué te gusta más? ¿Macherano o Messi? Messi ¿Messi es el mejor o Neymar va a ser mejor que Messi? Messi es el mejor Ramiro, ¿categoría y zona? soy de la letra y soy de 2009 acá en penacho ¿venís solo para jugar al fútbol o venís también a comer un poquito en el bufet a ver a los amigos, a reunirse? nunca reunís a jugar fútbol ¿cómo? bien y cuéntame una cosa cuando estás en la cancha ¿tu papá te hincha mucho desde afuera? o sea te perturba, te molesta, te grita o tu papá es tranquilo y vos no escuchas nada después cuando termina el primer tiempo dice mirá, llégate la pelota a vosotros y batealás ¿qué categoría? 0-5 0-5 ya estás grande ya ya tenés muchos años de babyfútbol ya ya estás casi jubilándose ya contanos un poquito primero tu nombre para que la gente te conozca y después la zona que estás jugando y lo que representa el fútbol hoy en tu vida este, yo me llamo Juanpi juego en la 0-5 La Violeta y la verdad que te puedo decir que el fútbol no sé, yo empecé de los 7 años acá ahora tengo 12 y nada es una pasión que se tiene el fútbol y por lo general es el deporte que más me gusta y el que más lo disfruto y contame una cosa acá en Penacho ¿qué más te gusta del club? eh, nada muy buenos compañeros, muy buen club yo también este capaz que hay veces que no pudimos ganar o ganamos para salir campeones pero mira 6 años tuve más o menos salí campeón una vez pero en los momentos se disfruta y es lo más importante que hay los otros dos compañeros acá ya me dijeron que se come bien acá y vos estabas cantándome ahí que hay un plato específico ahí en el buffet ¿qué se come mejor? ¿la hamburguesa o la milanesa? esa mucha milanesa no, no, no el 20 también es rico pero esa mucha milanesa no tiene comparación este año es tu año de despedida del babi fútbol ¿qué pensás hacer después de eso? este primero quisiera ir a 11 pero para ver si no, no pasa nada este no sé si voy a seguir en el fútbol pero para disfrutarlo en en la infancia y la adolescencia está bueno si querés mandar un recado un mensaje a todos tus amigos que te van a ver mandale ahora porque es el momento está arrancando el torneo así que decíle a ellos lo que hay que hacer póngase la pila muchachos voy a tener que salir campeón perfecto